4,5,8,7, a la fecha tiene 27, y te paga la cara, para ser exacto con a la loma dorada Frustraciones de la vida que me hunden en el fango, por conocimientos y se los traga el fracaso Trato de superarlo y me hunde más abajo, déjame intentarlo, se puedo lograrlo Desde niño la miseria me ha buscado, recuerdo a mi madre llorando, mirando a su hijo caminar descalzo Sabiéndose parte de la espalda el exceso, trabajo no existe descalzo Y ahora es mi turno para que no sea en vano, con una y mil trabas la escuela he completado Mi padre agonizaba y yo moría en achutarlo, mi viejito se ha marchado, el de arriba aquí a mis pasos Juro familia que todo su esfuerzo no queda en nada, yo sigo aferrado Ea, ea, esta es la sentencia, todo el que se duerme se lo chinga la marea Sigo viviendo prestado, la suerte no me avala, hoy ha sufrido dos atracos Mis bolsillos tapasillos como el desierto del campo Me tumban con el carro y con lo poco que había ahorrado Palcomo de mis males, mi estómago en blanco Entro con toda la vida, me tumban, se vuelve, me pare y yo voy a ir detrás Desde Nayarit a Guanatos, ando por acá por cuestiones de trabajo No me rajo, si me tumban me relajo Si me tumban me relajo A pesar de que el camino es estrecho sigo sobresalgo ¿Quieres conocer mi nombre? Soy el licenciado Alejandro 04587 que es la fecha en que vengo respirando Oh, 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 no Gip hop, bing bang, como viene va, la vida te presta pero no te da Tick tock, tick tock, tú puedes parar las vanecillas del reloj Pero el tiempo no jamás, lo único seguro en esta vida es la muerte 04587, a la fecha tiene 27 De Guadalajara, para ser exactos, torna la loma dorada Sigo, prosigo, la vida es testigo de lo que te digo de verdad Mira nada más, a veces arriba y a veces abajo Pues nada lo puede evitar, trata de llegar Para ejesos escasos, aunque se rompan los vasos El agua se bebe, no debe que debe, la vida es prestada Y vuelve a la pista como fue entregada Oh, 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 no Hip hop, bing bang, boom track, oh, oh Desde Nayarit a Guanatos Ando por acá, por cuestiones de trabajo No me rajo, si me tumban me relajo Oh, 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 si me tumban me relajo Oh, 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 oh A pesar de que el camino es estrecho, sigo sobresalgo ¿Quieres conocer mi nombre? Soy el licenciado Alejandro 04587 que es la fecha en que vengo respirando Voy derecho, no me quito, si me pega me desquito Me aplico el prototipo, tipo equipo suena buena Hasta la ribera de Nayarit Que presentes con el lic, gárrete un vechido el beat Pa' que mueva la cabeza Vengo con el ritmo, voy con la destreza Dando una muestra, hay que prepararse Porque hay pendejos que se crecen y que quieren pisotearte Tapan la salida, busca alternativas No sientas envidia que la vida de su vida Todavía hay esperanzas que te avalen Sobre matazón, resistencia intolerable Tapan la salida, busca alternativas Me la abierto luego, luego, que amar con eso Me la abierto luego, luego, que amar con eso Bueno, eso es difícil, te lo decimos Pero 04587 que es la fecha en que vengo respirando Y es que me gustan como eso Gracias.